Cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Dame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz. Siempre me abrigue ese puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré. Nada de mérito al pie de la cruz. Solo mi herido y vil corazón. Porque tu sangre lo limpies, Jesús. Porque en tu sal te lo limpies, Jesús. Cerca, más cerca, nada traeré. Nada de mérito al pie de la cruz. Oh, soy un loco. Mi herido y vil corazón. Porque en tu sangre lo limpies, Jesús. Porque tu sangre, oh, porque tu sangre. Oh, porque tu sangre lo limpies, Jesús. ¡Glorios! 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 Amén. 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 Amén.